Este corazón en mis pedazos Dejo el día que me detraste Y paso el tiempo orando Cuando paso a ver tu casa Esta soledad me mata Cada día que me levanto Sufriendo por tu amor Esa no es vida sin ti Mi vida eres tú Mi vida eres tú Desde el día que te conocí Mi vida eres tú Y nadie puede decidir Que así no eres Mi vida eres tú Y cómo puedo vivir Si tú no estás aquí Mi vida eres tú No es posible este sueño Sin tu amor Mi sueño y mi mente vuela Esperándote Y como siempre te soñé Y en el sueño te llamé Esta noche amor Yo como siempre te soñé Esta soledad Me va matando cada día más Esa no es vida sin ti Y paso el tiempo orando Y paso el tiempo orando Y paso el tiempo orando Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Este día que te conocí Mi vida eres tú Mi vida eres tú No es posible este sueño Sin tu amor Mi vida eres tú 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 mis sueños